La, 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 oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje marco velero, aunque no llegues primero. Un caballito cerrero, que no ponga por dinero, va a tocar un río al suelo, pero no ha sido vencido. Mírame alrededor, y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, mirarte de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.